¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo que no es! Pero estamos ahí Pero estamos ahí Pero estamos ahí Pero estamos ahí Pero muchachos Echen de ganas No hay muchos Como quieren Con su bebé Recibe a la gente De esta forma Y el foro mismo Está que da leirán Y las vaqueritas Que dicen Estos son los míos señores Esas vaqueritas que bailan Y las vaqueritas que bailan Y las vaqueritas que bailan Y las vaqueritas que bailan ¡Adiós, muchachos! ¡Arriba los obreros! ¡Adiós, muchachos! ¡Aplausos, muchachos! ¡Aplausos, muchachos! ¡Y ven que el chingado no va a pasar! ¡Chucari dice! ¡Estoy invernido! ¡Llegó a la comida! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! ¡Ahí es lo que dijo! ¡Ahí es lo que dijo! ¡Adiós, muchachos! Y si, como no señores, el baquito 2009 nuevamente se luce con todo este rumbo de mi pajar y tenemos que esta tarde quiere también hacer lo suyo y más que nada las muchachas que dicen aquí también tenemos y hoy salve muchachas y vamos a aplaudernos a más coincidentes y la banda chucar y le dicen a estas muchachas aquí se las consentimos y venga la mañana muchachos para estas chicas que se oye el aplauso para las muchachas a ver les pedimos a las muchachas que vuelvan un poquito a ver chamacas véngase para acá a ver le pedimos a las chamacas que pasen por aquí un muchacho mal llamado Memo el Chulo les va a invitar una cerveza ya lo conozco a ver aquí Memo el Chulo les va a hacer entrega besito hombre pues es el Chulo hombre valga me el gran señor a ver si me traen mis amigos los jinetes compadre ya lo están esperando en el centro ya lo van a esperar a la margarita y eso van a bailar rico y sol de su bandísima Chucari a ver pues compadrito cada quien agarra a su parejito y a darle sabroso levanten la polvarada ritmazo mira nomás compadre si no nomás la fama tienen los jinetes compadre son bravos son bravos claro que sí compadre pues no se llevan atrás y sé si es por ahí derrotando a la bandísima vamos de la bandos vamos de la bandos ritmo de la straka levantísima Chucari échale sabores ¡fui! 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 Le tocan el 8 en el CheSoft Al Negro Guerrero A ver pásale Negro Guerrero viene acompañado de su papá No 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 es un aficionado